Os escondites y os reunáis en la plaza Estadio Line. Allí celebraremos esta noche oscura en tal escenario. Los vivos más valientes también sois bienvenidos. Pero de acuerdo, esta experiencia no es apta para los más debidos. Los vivos más valientes. Los vivos más valientes. Los vivos más valientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Criaturas inmundas de la noche! Os invoco para que salgáis de vuestros escondites y os reunáis en la plaza Starflyer. Aquí celebraremos esta noche oscura tan especial. Los vivos más valientes también somos bienvenidos. Pero recordad, esta experiencia no es apta para los más debilentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!